El 18 de febrero Netflix lanzó los 10 episodios de Love, la serie protagonizada por Gillian Jacobs, Paul Rust y con Chad Apato a la cabeza. Esta es la review con spoiler, así que si no la vieron vayan a verla, es una comedia romántica, tiene 7 episodios de 10 que están muy buenos y nada, me parece que en un día se puede ver tranquilamente, vayan a verla y vuelvan mañana, así me comentan qué les pareció. Lo que más me molestó esta temporada es lo que le hicieron al personaje de Paul Rust. Cass comenzó siendo un chico que necesitaba amor, que era completamente dependiente de lo que su pareja quería o no hacer y se terminó convirtiendo en una persona completamente despreciable a la que no le entraba el ego en el cuerpo. Obviamente no digo que Miki fuera perfecta, ¿no? Ella la presentaron así de la manera que era, con sus defectos, con sus problemas y fue durante toda la temporada, fue fiel a su estilo y nunca cambió tan drásticamente como lo hizo el personaje de Paul Rust. Ella es una persona que necesita amor pero que no sabe cómo devolverlo, no sabe enamorarse. Cuando dice que siente mariposas en la panza por este chico nuevo que conoció, es algo que se lo hizo a las amigas porque no se lo va a decir nunca a su novio, tampoco le expresa a su amiga o a nadie, ninguna de sus dos amigas que tiene, le expresa lo mucho que las quiere a ellas, pero ya teóricamente lo deberían saber, ¿no? Porque estas personas que no saben expresar su cariño suelen ser así con todos y el otro que está enfrente sabe, aunque no le digan que lo quieren, que sí lo quieren. Quizás ese es el problema, ¿no? Porque ella en el principio del capítulo 8, cuando después del capítulo de la magia, él se va y ella cuando escucha recién el ruido de la puerta sonríe contenta, sonríe enamorada por lo que estaba viviendo, ¿no? Y quizás si ella le hubiese sonreído antes de que se vaya y le hubiese contestado bien antes de que él se vaya, hubiesen sido los últimos tres capítulos completamente diferentes, pero eso no lo sabemos, pero tampoco nos enojamos con eso porque ella era así y desde el primer capítulo que sabíamos que ella iba a ser así. Él en cambio tiene todo lo que ella necesita, tiene toda la paz que ella necesita, toda la tranquilidad que ella necesita, toda la bondad que ella necesita y por lo que nos dieron en los primeros seis capítulos, esa era la especie de comida romántica, una persona totalmente desastrosa con un chico completamente bueno que iban a tener que aprender a quererse. De repente aparecen dos cosas en su vida que hacen que deje de estar enamorado de la nada y no tiene mucho sentido, estas dos cosas son, bueno, Heidi y al final del capítulo de la magia. Y ahí encuentro el primer problema, a mí me parece que él estaba completamente enamorado de Mickey, estaba desesperado porque Mickey le mandase un mensaje, el capítulo del tren se nota cuán desesperado está. Y no entiendo, la verdad no entiendo cómo después de este capítulo de la magia, creo que cualquier persona normal, cualquiera de nosotros, yo, vos, el que está al lado tuyo, cualquiera, le hubiese dado otra oportunidad, hubiese dicho, bueno, ¿te gusta la magia? Está bien, hagamos otra cosa, porque es lo más normal, o sea, puede ser que haya gente que no le guste la magia, a mí me gusta la magia, pero puede ser que haya una persona que diga que aburrido es la magia, es todo un truco, y está bien, o sea, vas y pasas por eso. Si estabas tan enamorado como lo que vimos durante los primeros seis capítulos, hubieses dicho, bueno, mañana salimos de vuelta, hacemos otra cosa y ya está. Obviamente ella es un desastre, ella se fue un poco al carajo, apareciendo ahí en el trabajo, la reunión, en la fiesta, ella tiene razón, porque le dijo, me invitaste dos veces, y está bien que haya ido, no es necesario que le mande un mensaje diciéndole, o sea, vos me dijiste que vaya, y ahora conociste una piba nueva, no querés que aparezca, no... para mí, no tiene sentido, no tiene nada de sentido, los últimos tres capítulos fueron una decadencia de la serie, o sea, tuvimos buenas cosas en los capítulos, pero, o sea, por afuera, pero lo que es la historia principal no funcionó, no funcionó, pero es una de todo culpa de lo que quisieron hacer con el personaje de Gus. Aparte de todo esto le sumamos que cuando termina la primera temporada, en la última escena, es ella yendo a decirle a Gus todo lo que le pasa, le va a pedir perdón, le dice que... que nada, que tiene este problema de adicción, que es adicta a todo, al sexo, a las drogas, al alcohol, al amor, y que es adicta él, por ende. Y que le dice nada, que necesita estar un año tranquila, que después de dentro de un año si puede darle la oportunidad sería genial. Yo creo que el Gus de los primeros seis capítulos, el primero principal no hubiese llegado hasta esa estancia, pero ese Gus le hubiese dicho, bueno, está bien, nos vemos dentro de un año y ahí tenemos un final recopado para la próxima temporada o un año después y vemos cómo están los dos ahora. Pero no, le da un beso, le da un beso diciendo, bueno, en total ya me quedé sin el pan, no me va a quedar sin la torta. Hay que ver cómo sigue esto, hay que ver por ahí este nuevo... por ahí este beso nada más fue para confirmar que te voy a esperar un año, o por ahí este beso hace que ella no vaya a las reuniones de adictas al amor, por decirlo de alguna manera bastante linda. No sé, la verdad es que los últimos tres capítulos me enojaron mucho, pero no quita que los primeros siete hayan sido buenos y que seguramente cuando te estrenas una temporada voy a verla en un día porque soy bastante fanático de las comidas románticas, pero nada, si quieren una comida romántica vean You Are The World, que es excelente, que nada, tienen que verla. Bueno, si les gustó el video compartan, denle like, suscríbanse al canal, me pueden seguir a mí en Twitter, yo soy arroba mauro lino, escribo para arroba miramos series, que es básicamente lo que están viendo, además hay mucha gente también escribiendo conmigo allá, así que si van a Twitter o entran a la web pueden leernos a todos, las noticias sobre sus series, películas preferidas. Y nada, eso es todo por hoy, nos vemos la próxima. Chau.